A ver, creo que sí. Espero que esté enfocando. Hola, buenas tardes, familia. ¿Qué tal? He subido unos cuantos vídeos, pero todavía no me había presentado. Mi nombre es Jesús, Jesús de Borja, de aquí, de Zaragoza, para el sociociclista concierzo, el cual te ayuda a mejorar, porque trabajas el doble. Bueno, os quería preguntar de qué va a ir este canal. Este es un canal, pues eso, algunos ya lo habéis observado, que es de bicis. Sobre todo de bicis de montaña. Ahí está. Mi bicharraco. Bicharaca, perdón, en este caso. Bueno, este canal trata de, pues eso, ver contenidos de las salidas en bici, las carreras, espero que haya entrevistas, también, a muchos gallos. Truquitos, partes de la bici, qué componentes montar, qué no montar, y eso, que hay ya infinidad de gente que hace todo esto. Pero, bueno, mi opinión, pues, para la gente currante, sobre todo, gente, tampoco voy a discriminarme, pero, cómo sacar tiempo, casados, pero divorciados, como es mi caso, con un niño pequeño, cómo sacas tiempo, cómo puedes hacer kilometrajes, y demás, este año en Estrabana han salido dos mil setecientos kilómetros, pocos, pocos, pero, claro, eso los, los, los papás, en este caso papás, hablo papás, que también sé que hay muchas mamás que le dan a la bici, pero en este caso, como soy papá, pues, casa, niño, obligaciones, trabajo, descanso, amigos, salir por ahí, porque también hay que desenchufar, hay que desenchufar, como dice una muy buena amiga mía, no hay que obsesionarse con, con, con algo, ¿sabes? porque toda la obsesión es mala, entonces, pues eso, este es el, el canal, el que, el que me ha aventurado, me ha aventurado, gracias a, a youtubers salvajes, como Josefa, Ram, eh, Valenti San Juan, Ivon Zugasti, Tommy Miser, eh, gente que, pfff, están aquí, ¿sabes? a, Luquerazo, Lupermedia, Viquineros, también, pues, toda una serie de, de gente profesional, que hace que, que, que la gente que estamos abajo del todo, pues, se anime a, a mandar, a publicar un canal, y hacer, hacer estos vídeos, y, y poco a poco, editando también vídeos, porque tela, para sacar 10 minutos, te pegar dos horas, delante del ordenador, tal, tal, eso es también tiempo que, que te quita, no aprovechas, cuando el pequeño está dormido, bueno, pues ahora tengo un ratito, pues, eh, pues eso, de esto irá, el canal, eh, acepto sugerencias, eh, sugerencias, críticas, y, demás, cualquier, cualquier comentario, cualquier cosa que queréis que haga, y tal, pues, pfff, pfff, ponéis aquí debajo en el link, creo que estará por aquí, o por aquí, no sé, ¿qué os gusta el canal? pues, hay una teclita, ponéis suscribirse, pues le dais ahí, pum, y tocáis la campanita también, porque una campanita, que os avisará de cuando suba un vídeo, pues, os llegue y lo podéis ver, que tenéis 10 minutos, y no sabéis qué hacer, y dice, ah, voy a ver al canelo este, y me he hecho unas risas, pues le dais, vale, eh, cuenta en Youtube, en Facebook también, con el mismo nombre, Jesús de Borja, y en Instagram, eh, entonces, pues eso, las carreras que vaya haciendo, oye, poniendo los resúmenes, de cómo ha ido y tal, los previos a esas carreras, y lo dicho, partes de la bici, qué consejos, qué cámaras poner, cubiertas, tubeless, no tubeless, entrevistas varias, que llevo un par de, entrevistas de, de gallos interesantes, por, por hacer, eh, acudiremos a alguna tienda de bicis también, y no sé, poco más, poco más puedo contar, eh, hablaros también de cómo sacar tiempo, cómo sacar, ese tiempo precioso de, para una salida de, porque ya sabéis lo que tiene la monta en valle, que mínimo son dos horas y media, mínimo, y ya, te cuesta un cuarto de hora, el prepararte y vestirte, para salir, entonces, claro, no es como coger y irte a correr, te pones unas zapatillas, camiseta, pantalón, y sales en una hora, haces lo que hacemos nosotros en tres, pero, uff, no me negaréis que no es un gusto, eh, pegarte la soba, 50, 60 kilómetros por el monte, estás tú, la naturaleza, y, y, y el Garmin pitándote, ¿sabes? se te va a salir el corazón, se te va a salir el corazón, entonces, pues eso, bienvenidos, bienvenidos a mi canal, eh, soy Jesús de Broja, para lo que necesitéis, o, o cualquier, cualquier pregunta, o duda que tengáis, o incluso lo que queráis que haga, siempre que no se me vayan, me digan, y los, vete a hacer un 10 Ironmans, pues no, no voy a hacer ni uno, por lo menos de momento, ¿vale? Entonces, pues eso, en estas fechas que estamos, siendo las 5 y cuarto del día, 29 de diciembre, eh, pues simplemente desearos, que acabéis bien el año, un feliz, fin de 2017, y, un bienvenido 2018, el cual viene con rima, eh, va a ser un año, muy bueno, va a ser un año muy bueno, en eventos y demás, y, y poco más, que seáis felices, y, vivir la vida con actitud, ¿vale? de, nadie regala nada, si te gusta algo, tienes que ir a por ello, y luchar, luchar mucho, luchar mucho, ¿vale? que la vida es, bastante dura, como para que encima, estemos poniéndonos nosotros mismos trabas, ¿vale? Bueno chicos, pues lo dicho, eh, el canal no tiene un nombre así, Jesús de Borja, Camón, Don't Stop, ¿vale? Así que, bienvenidos, los que, queréis suscribiros, y los que no, pues simplemente, con que veáis el vídeo, pues ya está, ¿vale? Bueno, un saludo a todos y todas, Dios abro, ¿vale? ¡Vamos! Adiós.